Aquí les voy a enseñar la caja número 7. Entonces no tengo que sacar con la cámara porque por teléfono sale mejor, pero hay un problema. Se está demorando mucho en ponerlo en YouTube. Y por aquí se va más rápido. Miren el Chevrolet. Miren ese. Miren el Torino. Miren el Chevrolet. Miren el 55S. Miren el 55S. Aquí en la Florida llueve todos los días. Quiera o no quiera. Miren ese. Y me dicen de eso. Miren el Monster. El Thunderbird. Si me dijeran cuáles son los más bellos. Este es uno de los bravos. De los más lindos. Ese no está mal. Capitán de América este. Miren la narajalos. El Purple este. El Chevrolet. El Chevrolet. El Ford Chevy. Camaro. Ami Motta. Maury. Torino. Ese está. Súper bravo. Ese está. Ese está. Deja ver cuál más le puedo enseñar. Son de vez. Está bonito también. este también está bravo este el formador y este y para los que les gustan los techos guau 1 2 y 3 4